Tras permanecer varios días hospitalizado en el Instituto Cardiovascular del Cesar, fue dado de alta el compositor Rafa Manjarrés, quien permaneció en delicado estado de salud por las afectaciones que le dejó el COVID-19. Tras permanecer por más de una semana hospitalizado, el compositor Rafael Manjarrés fue dado de alta en el Instituto Cardiovascular del Cesar, en Valle Dupar, luego de superar el COVID-19. Desde el 24 de julio estuvo bajo vigilancia médica y gracias al tratamiento recibido pudo evolucionar y superar esta pandemia. Manjarrés salió acompañado por sus familiares con destino a su residencia en el municipio de La Jagua del Pilar, su tierra natal, departamento de La Guajira. El destacado compositor notario de Santa Marta y directivo de Saico, fue internado en el centro asistencial por una afección respiratoria aguda que le provino como secuela del coronavirus. Juan Carlos Trabecedo, manager del artista, indicó que Rafa Manjarrés se mantendrá en reposo para su recuperación total. Estamos agradecidos con Dios, el cuerpo médico y todas las personas que se preocuparon por su salud. Rafa Manjarrés es autor de importantes canciones vallenatas como Señora, Simulación, Benditos Versos, Mi Alma en Pleno y Ausencia Sentimental, el himno del Festival Vallenato.